Se entregan 14.000 millones de euros en subvenciones y no, no se coordina ni se evalúa la eficiencia de este gasto. Entonces, me parece que esto hay que replanteárselo de arriba abajo. Ahora que estamos viviendo una crisis brutal que se va a agravar en el futuro, hombre, el Estado tiene que ser rigurosísimo en el gasto que hace y tiene que ser un gasto productivo, un gasto que sirva para invertir en bienes que redunden en el beneficio de la sociedad. Y por último, respecto al indulto, me gustaría también que analizáramos con qué cariño desde el gobierno se trata o se habla de Griñán y con qué crueldad se hace con el rey emérito, que es una persona ya anciana, que está allí en Abu Dhabi exiliado y abandonado de la mano de Dios, cómo montan en cólera porque va a ir a un funeral en Londres, cómo le tachan absolutamente de todo y lo que hablábamos antes de las varas de medir. Yo no seré quien defienda, por ejemplo, a Ordangarín, pero Ordangarín, el propio rey de España dijo en su momento, la justicia es igual para todos. Bueno, pues sí, la justicia es igual para todos. Para la familia del rey, pues también lo tiene que ser para un presidente de la Junta de Andalucía, un presidente del Partido Socialista y para quien sea. Y la figura del indulto se debería de utilizar más como era originariamente, pues para personas humildes, vulnerables, que han cometido delitos comunes, que se les da un perdón así.